Si no, ¿qué? Paseo Vaya, disculpe Espacio Vengo Por una cosa Muchas gracias Buah, qué bueno eres No tanto Muchas gracias Venga, hasta luego Vale Podría ir para abajo Mira, voy a ir para abajo Para ir haciendo Tuki, 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 tuki Y volver por arriba Vale 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 Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, limpio aquí abajo Limpio Porque aquí no puedo comprar nada, ¿no? Pues sí Limpio Si le interesa, estoy aquí casi siempre Está bien saber eso Limpio Ah, perfecto Está fácil Hola, buena Bueno, señora Tampoco se flipe Lo único que he hecho es matar a sus jefes No sabe si le voy a matar ahora a usted Sabes lo que te quiero decir, ¿verdad? ¿A dónde cae? Allí está No te dejaremos escapar ¡Falto ahí Tengo línea de tiro ¡Depara! ¡Rápido! ¡Que no se escabullan! ¡No podrás despistarnos! ¡No te lo intentes, basura! ¡No te lo intentes, basura! ¡Codo cuando se enter ¡Para! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve aquí! ¡No des un paso más, bastardo! ¡Vuelve! ¡O lo haremos! Es el servicio para los niros, capaz. No, por favor, no. Oh, Dios. No, 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 Dios.